Hola, buenas noches o buenas tardes. Soy farmacéutica de instituciones penitenciarias desde noviembre del 2022. Cuando entré por primera vez en el Centro Penitenciario Sevilla II, que es la prisión de Morón, me encontré con una farmacia enorme, con casi 1.400 internos, con muchísima medicación. Entonces lo primero que hice fue ponerme a revisar tratamientos. Y me llamó mucho la atención que salían muchísimos inhaladores, pero no teníamos tantos internos con asma. Entonces ahí fue cuando me planteé por primera vez darles una charla para ver cómo estaban usando ellos los inhaladores y para ver si podía enseñarles a usarlos de forma correcta. Porque lo que me encontré fue el capítulo del Dr. House que usaba el inhalador como desodorante, bueno, pues muchísimo peor. Y la verdad es que las charlas tuvieron mucho éxito porque no iban de quitarles la medicación, que era lo que ellos se temían. Bueno, pues después coincidió que empecé a compartir coche con una educadora del módulo 14, que es el módulo donde se encuentran los enfermos mentales y los discapacitados intelectuales. Y aprovechamos las dos el trayecto y empezamos a organizar actividades que se pudieran hacer con estos internos. Y así fue como me integré en el programa PAIEM, que es el programa de atención a internos con enfermedad mental. La primera vez que llegué al módulo les llevé unos cuadernitos, les pesé, les medí, les calculé su índice de masa corporal y les dijimos que íbamos a empezar a tratar sobre temas de salud, que qué era lo que a ellos más les interesaba. Y la verdad es que las respuestas fueron muy variadas, pero bueno, desde entonces hemos hablado sobre benzo de acepina, sobre higiene del sueño, sobre tabaquismo, sobre fármacos y sexualidad, que a ellos les importa mucho, sobre alimentación saludable, porque muchos de ellos están muy gorditos, pero sobre todo por la medicación que toman. Entonces les hemos enseñado incluso en el patio, nos hemos puesto a hacer gimnasia con ellos, incluso he jugado con ellos a los baloncestos. Y bueno, quiero seguir dando charlas, tengo pendientes las charlas sobre sarna, sobre pediculosis, este mes estamos haciendo un trivial sobre higiene corporal. Y bueno, esto ha ido de boca en boca y otra de las educadoras, que esta es de otro programa, que es el programa Épico, que es de internos que están a punto de salir para que adquieran habilidades sociales, me pidió que podía dar también charlas, pero esta vez sobre nutrición y sobre alimentación y sobre lectura de etiquetas. Y bueno, estos internos son bastante distintos que los del programa Payén. Estos internos hablan mucho, preguntan mucho, interaccionan mucho. Entonces se me ocurrió comprarles unas bandejas con alimentos de plástico y nos pusimos a hacer dietas para personas con necesidades alimentarias específicas. Y la verdad es que estuvo genial. Pero bueno, por supuesto, quiero decirles que todas estas actividades que les estoy contando las hago de manera voluntaria, son un extra respecto a mi trabajo habitual, porque desde aquí quiero reivindicar la importancia de la labor educativa que un farmacéutico puede llevar a cabo en un centro penitenciario. Creo que es clave el contacto con el interno, el poder educarles sobre la importancia de su tratamiento, sobre el uso correcto de la medicación, sobre la adherencia. Es un entorno donde se hace más necesario que nunca. Y si además podemos añadirle como cercanía y afecto, creo que al final nuestro impacto como profesionales sanitarios se nota. Muchas gracias.